Daría cualquier cosa para estar contigo Daría cualquier cosa por volverte a ver En ese apartamento Donde no alumbra el sol caliente y sopla el viento Daría cualquier cosa por volverte a ver Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez Y acariciar tu espalda Mientras te vas tendiendo suave, delicada Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti Pasadas por mi soledad Te echo de menos de la edad Sintiéndote alejar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentro oscuridad Y frío Daría cualquier cosa por estar contigo Daría cualquier cosa por llamarte ahora Daría cualquier cosa por oír tu voz Al otro lado del teléfono Para arreglar mi tonta vida Deprimida Daría cualquier cosa por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti A solas por mi soledad Te echo de menos de la edad Sintiéndote alejar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentro oscuridad Y frío Y frío Daría cualquier cosa por estar contigo Dynacia Dóager Flood Dóager